Más horas para fortalecer a Ácora como destino turístico. Se dio inicio con la construcción del parque turístico en la urbanización Nuevo Horizonte. Con el propósito de fortalecer a Ácora como destino turístico y embellecer la ciudad, la mañana del pasado 16 de noviembre, en el genero Lucio Istaña Ramos, alcalde del distrito, acompañado del presidente de la urbanización Nuevo Horizonte, presidente de la central de barrios de la ciudad de Ácora. Vecinos y equipo técnico del proyecto, construcción de veredas, áreas verdes y obras exteriores en la intersección de Jerónima con la Panamericana Sur de la ciudad de Ácora, se realizó la colocación de la primera piedra e inicio de obra del proyecto, que es la presentación y bienvenida al distrito, que se suma al terminal terrestre del distrito y que se encuentra en ejecución. El proyecto contempla movimiento de tierras, obra de concreto armado, placas representativas al sol y a la luna, sardineles de concreto, pavimentación de pisos, pintado, jardines, áreas verdes, entre otros. La residente de obra, ingeniero Rocío González, manifestó que el tiempo de ejecución de la obra son de más de 30 días calendarios, sin embargo, se buscará concluir en menos tiempo y del mismo modo garantizar su calidad de construcción. El burgo maestro coreño indicó la importancia de embellecer el distrito de Ácora, ya que con la construcción del terminal terrestre, el distrito recibirá muchos visitantes. Nos encontramos justo a la puerta de ingreso al distrito. Como podemos observar, al frente tenemos una obra de envergadura, pues que es el terminal terrestre. Y esta es la otra parte que es complementario al terminal. Este prácticamente, esta obra va a dar la cara al distrito, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a la propuesta del arquitecto, ha planteado una obra importante, una obra pequeña, pero que tiene bastante significado, que realmente esto, pues, va a cambiar la entrada al distrito de Ácora. Por lo tanto, este parque tiene un juego que hace con parque con la plaza principal, así mismo con parque del agua. Por lo tanto, esta obra esperamos que sea al agrado de la población y de los visitantes, ¿no? Realmente, encargamos al residente ahora que pueda desesperarse, ¿no? Y el proceso constructivo, que algunas cosas podrían incluso mejorarse. Porque viendo una obra nueva, otra obra que va a complementar realmente, pues, hace de que nuestro distrito siga creciendo. Esta es la puerta de ingreso, puerta de recepción a los turistas locales, nacionales e internacionales. Realmente, Ácora, hoy en día, se ha convertido en un lugar turístico, un lugar productivo. Realmente, esto es lo que se viene impulsando desde la municipalidad. Agradecemos siempre a la población por habernos confiado. Realmente, esperamos también que hayamos respondido. Y siempre decirles que no somos un alcalde perfecto, pero sí tenemos las buenas intenciones que este pueblo pueda crecer. Don Eusebio Caguana, presidente de la urbanización Nuevo Horizonte, se mostró agradecido con la autoridad edil del distrito de Ácora y manifestó la importancia de estos proyectos para fortalecer la imagen del distrito. Este parque que es muy importante para envejecer nuestra entrada al distrito de Ácora, a la futura provincia, porque todo pueblo siempre debe tener eso. Es muy importante y para mí ha sido una gran sorpresa. Créame, me he estimado de que el día de ayer me visita la ingeniera Rocío a mi hogar, a mi domicilio, y me indica de que se iba a ejecutar un parque. Esto teníamos pensado con el señor alcalde, pero no pensé que se iba a ejecutar, porque el tiempo ya nos está ganando. Pero sin embargo, la voluntad del señor alcalde ahora, esto se va a ejecutar. Y me siento muy emocionado, muy agradecido, sobre todas las cosas, a nuestro señor alcalde, como hace rato dijo el señor presidente. Una vez más, agradecerle muy infinitamente, en nombre de Dios Padre Todopoderoso, al hermano ingeniero Luis Itaña Ramos Acoreño, de corazón. Él es del Centro Polo de Amparano. Un acoreño ha luchado bastante, quizás no le hemos creído, pero ahí demuestra con las obras, se demuestra con hechos y no con palabras, no verdaderamente. Cabe destacar que la obra conecta con la plaza principal del distrito, así como con el Barque del Agua, a nivel arquitectónico y simbólico, con la cosmovisión andina y aymara de nuestro distrito de Acora.